Hola amigas, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente Bienvenidos un día más al canal, un nuevo vídeo, un nuevo día de mi vida Ya no sé ni hablar, y es que he hecho este saludo como 5 o 6 veces Porque mi cámara estaba dando error por la tarjeta Espero que vaya bien durante el día, y si no, pues nada No sé, no sé qué va a pasar, pero espero que no pase nada Y pasa esto Y hoy vienen Miare y vienen al Burris Y vamos a jugar a The Floor is Lava Pero ellos no lo saben De repente sacaré la cámara y diré The Floor is Lava Y ellos no saben nada, realmente saben de qué va The Floor is Lava Así que lo haremos todos Y va a ser divertido, está bien, se me ha dejado algo por aquí y no me ha dejado nada Y nada, hoy nos espera un día muy chulo Hoy vamos a grabar vídeos también para hacer vlog Para el canal de Miare y para el canal de Alberto Vamos a hacer un montón de cosas Y vamos a estar aquí en el piso del hombre sin rostro ¿Habéis de estar aquí todo el rato? No Ah Todo el rato no Bueno, pues ya está Y si estamos todo el rato Pues con la escoba os he hecho Nada, todos están de camino que como siempre llegan tarde La cosa de quedar con gente impuntual Yo creo que la gracia es decirles que estás Vengan 15 minutos antes de lo que has quedado con ellos O media hora incluso Porque si no ¿Qué estáis haciendo en mi cama? ¿Eh? ¿Qué estáis haciendo en mi cama? Pues aquí está alqueando un poquillo Aquí tenemos el título del vídeo Mira, abrítela Que cabrón, Dios que sois Bueno, estamos viendo Al final que vamos a grabar para los canales diversos Y ellos están ahí mirando Inspirando Y yo, yo lo tengo clarísimo O sea, ya lo sé Pero estoy esperando que ellos lo sepan ¿Qué pasa? Lo estoy acabando de pensar Tengo dos Nada, vamos a ver qué grabamos, chicos Has traído el trípode, ¿no? Sí Míralo, aquí está El trípode Perfecto Pues nada, ya os dejo tranquilos en la cama Ay, sí No lo he hecho nunca Oye, que se los ha corrido Hoy estamos aquí los dos Haciendo nuestro primer video vlog Ya, qué buen efecto ¿Qué estás diciendo? No eres influencer Eres mi novio ¿Quieres que te enseñe? Sí ¿Cuándo? Ahora no ¿Qué estás mordiendo? ¿Sabes cuánto le estáis mirando tanto? Que ya veas que no tiene color, ¿sabes? ¿Me das agua? Pues eso es lo que acabamos de hacer ¿Sabéis qué pasa? Chicos, hemos ido a comer Y hace tanto calor Que me he estado bebiendo mucho Sí, claro Agua Mucha agua Mucha agua, o sea, sobre todo agua Sí Y tenemos la idea de grabar el video de mi área ahora Pero la tía está tan vaga Y yo estoy tan vago Y Alberto está tan vago Y creo que nos vamos a poner el bañador Sí Vamos a ir a hacer fotos Sí Y a tomar por culo Y mañana seguimos Porque para algo es verano Vosotros habéis acabado los exámenes Nosotros seguimos trabajando día a día Todos los días Todos los días Todos los días Todos los días Editando Así que yo creo que Le dejemos un descanso Y vamos a ir nada de A la playita A relajarnos Pues sí ¿Y tú qué vas a hacer? Puedes ser nuestro amigo No quiero ser nuestro amigo Parece que alguien es un clasista Y no quiere rodearse de YouTube Rechazado Eres un racista Porque como soy de la Cataluña del Norte Porque eres gay No quieres ser tu amigo Pues eres un homófobo Ah, sí, claro, claro Porque soy gay Pero para otras cosas Sí que me quieres, eh ¿Para qué cosas? Cuéntalo Para cosas gays Ah, para cosas gays Bueno, chicos Ok ¿Qué haces? Pues lo mismo que nos haces tú a nosotros Que te jodan Que te jodan Me ha quitado la canción ¡Dios! ¡Sin pan, se rompe, eso! ¡No! ¡No! Si te pido un beso Ven, dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, estás dando y dándolo Sabes que tu corazón conmigo Te hace pan, pan Pasito a pasito Y ahora iremos a tomar el sol Y quizás hacer alguna fotito Pasito a pasito Sabes, sabecito Tengo que aceitarme No sé, no sé Bueno, chavales Aún no hemos ido a la playa Hemos estado por ahí Y... ¿Veis? Eso de ahí detrás Es banderas, la bandera gay Del arco iris Bonito LGTBIASMNOPQRSTU Todos los sitios posibles A, B, C ¿Qué te pasa, Alberto? Le gusta mucho el mojito Eso es mentira, chicos Es que es verano Hay que disfrutar de verano Por cierto Vosotros habéis acabado los exámenes Y yo también me merezco salir Buah, es que estamos al lado Chicos, yo me piro de aquí Estamos al lado de unos meaderos De estos públicos de la playa Porque mi madre tenía que hacer pipí Y huele a humano Que tiene que ir al baño Y es un humano Que nosotros no queremos conocer Ese tipo de humano Y ya está Por cierto, que sepáis Sabéis lo guay que es todo Estoy muy contento O sea, me acercan muchas cosas muy guays Que os voy a contar muy pronto Y ahora vamos a hacer fotos Por fin Tenemos muchas ganas de hacer fotos Y por fin voy a hacer fotos Agradece mucho Fotitos para todos ¿Oís eso? No sé si oís una música La está poniendo él Es así de patética Patetiquísima Ella, mírala, mi amiga Mi amiga, la patética Bueno, chicos Encelopan no está Estamos aquí Miare y yo Nos hemos quedado solos Y queremos deciros que Bueno, Miare, dilo ya Yo creo que ha llegado el momento de decirlo Bueno, os tenemos que informar De algo muy importante ¿Sí? Estoy embrazada Sí, ¿y de quién? ¿Te va bien? ¿Tú quieres? Dilo tú Vale Eh, no, no se puede decir Yo creo que la gente cuando nazca Verán la cara que tiene Sí Que podrán decir Van a hacer con gafas azules Sí, nacerá con gafas azules ¿Sabes qué pasa? Que llevo media hora mirando aquí arriba En vez de aquí abajo Yo también Pero bueno, como no se me ve la pista Claro, a ti no Porque tú tienes trampa Pero yo no tengo trampa Vas a ver un niño malísimo No, hombre, se la pone gente Sí, sí, sí Creo que sí A sacar los valores increíbles Lo bueno de los dos De más ¿Qué de los dos? Hombre Claro, sí De los dos de... ¿Qué de ñe? ¿Sabes? Bueno Ya está Sí, que eso Lo compartiremos en Twitter Cuando todo esté ya en orden Y bien Bien, ¿no? Bien, bien Chocala Venga, vamos a hacer unos valores increíbles ¿Ves, eh? Chocala 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 Ya está, ese es el video Chocala Bueno, chicos El día ha llegado a su fin Son ahora mismo como la... Son ahora mismo Las once de la noche Ha sido un día súper divertido Con Albert y Miare Mañana vendrán Porque hemos grabado hoy videos Para hacer los vlogs Y para el canal de Alberto Pero para el canal de Miare No nos ha dado tiempo Y es que nos hemos dedicado Luego a comer Luego nos hemos puesto A ir a la playa Mañana volverán Y quedamos, bueno, gentuza Que me cae muy bien Y que son grandes personas Grandes personitas Que me acompañan Y ya está Y yo ahora pues probablemente Voy a ir a la cama Entonces como os conozco Y como he leído vuestros comentarios Me decís que no soy capaz De despedir nunca un video a tiempo Os voy a decir que sois mentirosos Y que yo sí soy capaz De despedir un video a tiempo Así que hoy decidí hacerlo Y lo único que os deseo Es que durmáis muy bien Que seáis muy felices Que veáis vuestro día a día Y esta luz me encanta Por cierto Me encanta el color violeta Que se ve en la cámara Es azul En el fondo ahora mismo La habitación es azul Pero no sé por qué en cámara Parece violeta Pero es que me flipa El color que la cámara Está enseñando Me encanta Es muy guay Y nada pues quiero decir Que ha sido un día muy divertido Me encanta grabar videos Con Alberto y con Miare Y la verdad es que han salido Unos videos muy chulos Y los vais a ver La semana que viene No este domingo Sino la semana que viene Porque este domingo Tenéis un video muy diferente En CeloVlogs Como sabéis CeloVlogs Es el canal Donde subo videos más elaborados En este canal subo videos Diarios En el otro pues digamos Que están más editados Están más currados En este canal subo Mi día a día Mi vida diaria Y vais a tener un video semanal Esta semana muy guay Y el que viene se ha acompañado O sea con Miare Y con Alberto Y en sus canales también Y ya está Y qué deciros Que ha sido un día muy divertido Para mí Y no he pasado muy bien Hemos intentado jugar De flores lava Pero lo que pasa es que Hacía tanto calor Que es que Cualquier lugar a lo mejor Que está en el suelo Que sí realmente era lava Y es que hace un verano En España Que es increíblemente caluroso Es horrible el calor Que hace en España Juro es horrible Y qué deciros Pues que espero que os haya encantado Este video Que si queréis Puedes dejar un super me gusta Podéis suscribiros Si hais clic por aquí Podéis ver mi último video Si hais clic por aquí Nada más que decirnos Que os quiero muchísimo Y si queréis podéis suscribiros Y nos vemos en próximos videos En el canal Si vosotros lo deseáis Mañana Es a fliparos Os voy a contar muchas cosas nuevas Os quiero Y hasta la próxima ¡Chau chau!